Mami, ¿qué fue? Voy de camino a tu habitación Me dejaste con más ganas que ayer Mamacita, esta es la segunda versión Son las dos AM y ya estoy saliendo De camino me queda tu calle La luna está perfecta pa' hacerlo Espero que contestes mi llamada Mami, yo sé que es tarde Es que esta bellaquera es solo contigo Sin que se entere en tus pares Yo te busco, escápate conmigo Y antes que se levanten volvemos Antes que se levanten volvemos Antes que se levanten volvemos Yo te busco, escápate conmigo Baby, más que tú ya tú eres mía Te recuerdo que no era, yo eras tú la que quería Mira ahora dónde estás metida Solo somos tú y yo por como grita parece que es una orgía Si te hago venir con facilidad De aquí no te vas a ir, piche a la universidad Ya son más de las doce Ya tú bailas llamadas, no respondes Porque te tengo en la pose y nadie se imagina en dónde Vengo junto atrás, todavía huele a ti Te acuerdas de aquella vez Que las piernas te llevé A tu cuello pa' que llegue más entre ti Sabes que no me quité El partido lo gané De camino en la Mercedes Imagina que estamos en los 80 Pichamos la movie del driving Y hacemos un par de baby Veo que dejaste tu luce No paro de recordarte Siempre buscando una excusa Pa' tú que sabes fijarme Mola mía, sé que es tarde Es que esta bellaquera es solo contigo Sin que se enteren tus pares Yo te busco, escápate conmigo Y antes que se levanten, volvemos Antes que se levanten, volvemos Antes que se levanten, volvemos Y yo te busco, escápate conmigo Dile que eres mía desde la superior Tú en mi fantasía y yo en tu interior Pastilla y alcohol, baby, ponte el baby doll Que hay mil o en tu media luna mata Hasta que salga el sol, yeah Que le pase a tu mamá Dile que ya tú fumas y mamá Que desde los 16 jugábamos de mano en tu cama Yo sé que tengo mala fama Pero cuadra con tu hermana Que deja abierta la ventana Pa' que el rey se coma su dama Yeah Hello, bebé Baja que ya llegué No quería ser infiel y contigo se la pegué Es que esta bellaquera es solo contigo Si quieres lo hacemos suave pa' no hacer ruido Mala mía, bebé Es que me enamoré Desataste y volví a echártela adentro otra vez Creo que voy a dejarla pa' irme contigo Prendemos este camino, escápate conmigo Leni, come on Antes de las 5 estás de vuelta Sí, ajá Pero no va a querer que te devuelva No te duermas que viene el rescate Antes de que solita te maltrate Voy del camino con feeling prendido De fondo tengo te bote Pero escápate conmigo No sé si tan bellaca te han tenido Ponte pa' la venganza Yo me vengo contigo Mala mía, sé que es tarde Es que esta bellaquera es solo contigo Sin que se enteren tus pares Yo te busco, escápate conmigo Antes que se levanten volvemos Y antes que se levanten nos vemos Antes que se levanten volvemos Yo te busco, escápate conmigo Vuelve corriendo a mi cama, bebida, dorme muy calentito Ya no me aguanto las ganas de besar tu cara de caramelito Rápido te necesito, pa' comerte completito Sin prisao y de pasito, oye, oye Mala mía, mala mía, sé que ya de madrugas Pero vamos a enrolar, oh, ay Que me pongo loca, sé que no contesta en mi llama La bebé, ¿dónde está? Oh, ay Y antes que se levanten nos vemos Y sin que se enteren nos comemos Mejor no digan ay, no vencemos Cogelo, baby, que estoy llamando Compré tres botellas, mami, y ya bando Tengo un creepy que te patea como taekwondo Pero sé que hay otro que te está enamorando También sé que esa mente te está lavando Pero solamente dime, mami, dónde y cuándo Si total, siempre te terminas escapando Ey, encima de mi cama brincando Ey, ey Gracias a ti, bebé, no creo ya en el amor Pero por favor, llámame cuando me necesite Nunca hace falta que yo la lubre Y que el novio que se quite y que no se pique Que tengo una body para que subique Baby, dile que es mejor que no compite Ey Mala mía, sé que es tarde Es que esta bellaquera es solo contigo Sin que se enteren tus pocas Yo te busco, escápate conmigo Que antes que se levanten volvemos Antes que se levanten volvemos Antes que se levanten volvemos Yo te busco, escápate conmigo Jajaja, this is the remix Lili, mame, yeah This is the fucking remix This is the fucking remix El Rao Alejandro Venita pa' us, baby Yeah, Lore, 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 yeah Alef, no, hey Alec, algo, la Alec, algo, la, baby Mr. Nice guy, Mr. Nice guy Do all the entertainment Con los sensei Mami Tú tienes que contestar mi llamada Ey Yo sé que estás mojada Lo sé que estás